Autoridades presentes, representantes de las instituciones, señores empresarios, medios, padres, familiares, concejales, docentes, alumnos, exalumnos, ex-docentes, ex-electivos, público-educado. Nos encontramos juntos para festejar y despedir a la promoción de técnicos en equipos de instalaciones de electromecánicos que definizan una etapa en el camino de su vida. También nos acompaña la promoción del TACONES, la número 2, de técnicos mecánicos electricistas que cumplen sus primeros 25 años del estado. Además, está presente el directivo y el docente de dicha promoción. La vida siempre tiene alternativas, cambios, nuevos horizontes. En todas sus etapas se generan afectos, amistades y se obtienen nuevas enseñanzas. Cada vez que finalizamos un ciclo, junto a la alegría de nuevos caminos, se genera el dolor. Por lo que dejamos atrás, se ha habido nuevas posibilidades y la responsabilidad de decidir el futuro. Reflexionando sobre el futuro, viene a mi mente la imagen de los fuertes. Esas construcciones sencillas o inmensas que por la acción del hombre que lo construye, une dos orillas, dos partes que estarían eternamente separadas. Dos lugares que se complementan, que se necesitan, que podrían continuar. Pero ahí está el puente y todo fluye, se hermana, se junta, se comunica, se acerca. La escuela y quienes pertenecemos a ella, simbolizamos esos fuertes. Cada uno, con su característica, les brinda un medio para que ustedes, los alumnos, crucen de un lugar a otro en un momento de su vida. Unas partes separadas y distantes, brindándoles la posibilidad de ir de una orilla a otra, de sus proyectos a sus acciones, de sus proyectos a sus realizaciones, de sus ideas a sus obras. Cada uno de ustedes, a su ritmo, con esfuerzo, ha ido logrando en el transcurso de estos años, llegar a la nueva orilla. Ser técnicos, pero también aprender a ser ciudadanos para formar parte de la sociedad actual. Por ello, es importante que sean personas de bien. Ustedes caminaron lo suficientes y todos quienes lo acompañaron, cuidaron, los alentaron, los levantaron, los sujetaron, cuando caían o querían correr, hoy festejan con ustedes. Queremos agradecerles que nos hayan permitido serles útiles, contribuir a su educación. Con todos los archivajos de la época que nos toca beber, pero con la convicción de haber tratado de hacerlos mejor, para que ustedes se sintieran mejor. Sean mejores, cumplan sus metas, alcancen sus orillas, promocen sus caminos. Por ese puente que han cruzado hoy, felicitaciones. Queríamos serles útiles, esperamos haberlos ido. Queríamos estar ahí, esperamos que ustedes lo hayan sentido así. Queríamos ayudar a cruzar, esperamos haberlo hecho bien. Queríamos ser fuentes, y lo somos, y aquí nos quedamos, mientras ustedes se preparan a seguir. Ahora, hay otros lugares para alcanzar, hay otros ríos y otras quebradas. Ustedes encontrarán otros puentes, o los construirán. Pueden hacerlo, porque todo es posible. Solo hace falta andar lo suficiente. Ya lo han hecho. Adelante. 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 Gracias.